Minera Cuando yo bailo Nicolas vi el Lublin Cuando yo bailo saco un bebé mi olvido de la pena Porque tienes abrasura en la cumbia barulera Porque tienes abrasura en la cumbia barulera Bailala, bailala Bailala Minera Bailala, bailala Bailala… Bailala Minera Pero bailala, bailala Bailala Minera Minera, ven a bailar la cumbia barulera Minera, ven a bailar la cumbia barulera Bailemos en la rama, vendiendo cuatro velas Bailemos en la rama, vendiendo cuatro velas Bailala, bailala Bailala minera Bailala, bailala Bailala minera Bailala, bailala Bailala minera Pero bailala, bailala Bailala minera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!